Buenos días, amigos de Defensa de la Patria. Seguimos con nuestro programa y con el general Wilson Barrantes. General, un colega de armas de usted, el mayor Ubaldo Noriega, él estuvo en el lado también de la frontera, él estuvo con la artillería, también artillero como usted, en la toma de Talara y desplazaron en seis días las unidades desde Talara hacia Tangna. Él me contó de que estuvo a seis kilómetros de la línea de frontera. O sea, ¿cómo es que se marcó esa posición? ¿Por qué era necesario todo ese despliegue? En esa época y hoy mismo también es así, los calibres de las armas permiten que se encuentren de la línea de frontera X kilómetros. Nosotros teníamos armas ligeras, o sea, teníamos cañones o buses yugoslavos que recién habían llegado. ¿Otropropulsados, no? No eran autopropulsados, eran buses nuevos, pero eran justamente para apoyo a las fuerzas de infantería que se desplazan. Eran muy versátiles y con alcance de 13 kilómetros en ese momento. Entonces, nosotros estábamos ubicados a kilómetro y medio de la línea de frontera para poder disparar lo más profundo hacia adelante que se pueda, ¿no? Y causar la mayor cantidad de bajas. Lo que nos refiere su amigo es probable que él sea de un calibre de 155 que se ubican de 5 a 7 kilómetros, ¿no? Entonces, esos calibres, como son mayores, hay que cuidarlos, preservarlos de la artillería enemiga. Entonces, para un tiro contra batería hay que ponerlo lo más lejos posible. Entonces, es por eso. Pero en el caso nuestro, no. Nosotros estamos así esperando que se dé la orden de desplazamiento y todos los elementos de caballería, infantería y nosotros siguiendo y apoyando a esa fuerza. En la conversación que tuve con él, me decía, me manifestaba que no veía soldados chilenos del otro lado. No, es que, claro, el tema es que había un repliegue de sus fuerzas. Ellos se habían replegado con la finalidad de concentrar sus medios y contraatacar. Esa era su finalidad. Contraatacar haciendo una suerte de desembarco, de transporte marítimo y desembarcar y cortarnos la retirada y dejarnos aislados, ¿no? Esa era su supuesta hipótesis de guerra que ellos tenían cómo defenderse. Pero eso funcionó pues en la guerra con Chile, donde se embarcaban por hilo y cortaban y ya. Pero esto en esa época no, porque nosotros teníamos en ese momento teníamos la fuerza de submarino más grande en Latinoamérica. De hecho que esa fuerza iba a evitar cualquier desembarco en Nilo o en las playas de las playas cercanas no iba a ser posible, o en Arica mismo. Entonces, eso era una posibilidad muy remota. Y de otro lado, también teníamos la fuerza aérea más poderosa en Latinoamérica. Teníamos una flota enorme, Sukhoi 22, como mencioné. Teníamos los Canberra, los Hawker Hunter, o T-33 llamados, que eran aviones de la versión de los F-16 de esa época o actuales, pero una versión anterior, los Phantom, que eran unos aviones también pequeños, pero con bastante potencia para trasladar armas, llámese bombas. Pero lo más importante de eso era que nosotros para eso también teníamos armas antiaéreas de última generación. Teníamos los famosos San, que eran pues los más temibles, ¿no? Entonces, no había esa posibilidad de... Lo que yo sí puedo estar pensando es que Pinochet lo que quería era una paz negociada y quedarse detrás del territorio boliviano. Pero ¿cuál era su temor? Y lo que ellos nos contaban era que nosotros estando por la altura, nos íbamos a desplazar por la altura y caerles por la retaguardia. Y eso iba a ser nuestra... Y los iban a cerrar. Y ya lo hacíamos hacer, lo hacíamos hacer ya pues un arroz con mango, un pan con pescado, ¿no? Porque íbamos a caer por atrás y con, como digo, con armas ligeras y con una fuerza aérea que... muy versátil, ¿no? Ellos no tenían esa capacidad. ¿Y en ese momento a qué edad usted tenía? Yo tenía 20 para 21 años. ¿Y cómo sentía esa adrenalina? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Qué situación? A ver, usted que estaba en ese momento, ¿qué sentimientos tenía ahí? Bueno, para comenzar, en febrero del año 75 nos reunieron en la sala de conferencias y a cada uno nos dieron un sobre y un hoja de papel para que agarramos nuestra carta de expedito de nuestros padres. Entonces, al comienzo como que nos parecía loco, pero después, como ya habíamos estado imbuidos de que teníamos que salir a frontera, bueno, queridos padres, aquí nos despedimos, a lo único nuestro deber, la patria, si por cualquier cosa nos regreso, recuerden que hemos hecho una defensa heroica porque este y viva, se orgulloso por aquí, por allá, una cosa así, ¿no? Y doblamos nuestra carta, firmamos y lo poníamos y lo entregamos al oficial de personal. O sea que en el caso de que hubiera sido, que hubiéramos muerto, entonces nuestros padres recibían una carta por la carta. Eso era lo primero. Entonces, a partir de ese momento la adrenalina pues estaba al máximo, ¿no? Y como digo, teníamos el entrenamiento, veníamos casi como seis meses de fuerza especial, habíamos estado en, estaba en Panamá, habíamos estado en Escuela de Comandos, paracaidismo, y todo era pues un consomé de donde que veíamos a cualquiera lo veíamos chileno. Matar chileno. Ya estábamos concientizados. Ya estábamos alienados, más que concientizados. Entonces decían, pucha, ¿qué vamos a hacer? Seguir nomás. Así que cuando fuimos, ni el frío, ni la lluvia, porque estamos hablando a cinco mil metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que está la zona de Chiluyo, Chiluyo Chico, Chiluyo Grande, Ñapaca, Chaya de Piña, El Airo, toda esa zona teníamos que caminar hacia, hacia, siguiendo la frontera chilena hasta caer por donde se encontraba la zona de defensa de Chile, ¿no? Porque Chile había preparado una zona defensiva, o sea, nos había aparentemente jalado para nosotros llegar y él nos iba a bombardear ahí. Pero nosotros íbamos a caer por la espalda de esa zona defensiva y ahí íbamos a bombardear. O sea, era una cosa interesante y bonita que, lamentablemente, el felón de Morales Bermúdez puso fin a eso. Y para nosotros fue una indignación enorme, ¿no? Porque nos afectó mucho ese episodio de la historia. ¿El plan de ataque cuándo estaba señalado? ¿Cuál era el día de hoy? El 6 de agosto estaba estipulado, porque nosotros estábamos en el campo de meses y estábamos esperando la radio prendida para escuchar la frase, Santa Rosa está de fiesta. Esa era la clave. Esa era la primicia para el programa. Santa Rosa está de fiesta a las 5 de la mañana y nosotros empezamos a disparar como locos miles de miles de granadas porque teníamos camiones llenos de granadas para romper los puestos de vigilancia y las barreras que habían colocado ellos porque ellos tenían campos minados por donde iban a pasar los vehículos y esa era munición fresca, con cargas precisas, con alcance fuerte, explosivas. Y estábamos contentos porque íbamos a disparar enormes cantidades de munición. Pero bueno, todo eso se frustró por Morales Bermúdez, porque nosotros estábamos en realidad emocionados de que todo lo que habíamos estudiado en nuestra escuela lo íbamos a poner en la práctica y todavía en un hecho real. Un combate real. Un combate real porque era eso. Y seguramente que nos iban a disparar también porque había pequeñas guarniciones que ellos tenían con morteros que nos estaban esperando. Y un mortero pues permite llegar hasta donde estábamos. Entonces, de hecho, nosotros íbamos a tratar de hacer lo más real nuestra posición. En una entrevista que le hice al coronel Morote, Fernando Morote, geopolítico, dice que cuando está en Fornox, está en una capacitación, le escuchó decir a un soldado boliviano y le dijo, dicen que los tanques que han traído no tienen protección ABQ. ¿Qué tan cierto fue eso? Bueno, en realidad todo el material que llegó acá estaban hechos con protección antiatómica, anti-erra, químico-bacteriológica. Entonces, se trataba de vender un psicosocial. ¿Por qué? Porque Chile había recibido gas sarín de Inglaterra. ¿Ya? Y se suponía que el gas sarín se dispara en Granada, se dispersa y te causa pues la mayor cantidad de baja, ¿no? Porque es de efecto inmediato. Pero para ello nosotros, todos nosotros habíamos recibido dotaciones de máscaras anti-gas con protección sarín. Entonces, el tema era que había indicadores de cómo medir eso en ese momento, ¿no? Entonces, cada uno tenía en su costado su cámara, su máscara antiga, nueva. ¿Ya? Entonces, en el momento que pasaba, inmediatamente te la ponías en un segundo, porque ya la teníamos lista. Ya tenías tú y de hecho que nos íbamos a proteger en ese sentido, porque ya sabíamos. Entonces, el que el tanque diga que no tenga o tenga es imposible, porque esos tanques, hasta hoy los tanques T-55 generan su propio oxígeno adentro. ¿Ya? O sea que ni siquiera hubiera sido necesario tomar el medio ambiente ni nada por el estilo, ¿no? O sea, tenían sus purificadores propios. Ese era por un lado, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de que lancen el gas sarín ellos, de hecho que lo hubieran hecho, porque mencionamos también que la primera víctima del gas sarín fue un suboficial de inteligencia, ¿no? Que fue víctima de eso y el general Contreras en su libro El Mocito lo menciona, ¿no? Que utilizaron el gas sarín en la dina contra este ciudadano peruano militar, agente de inteligencia y lo mataron. Pues fue el primer héroe anónimo que hemos tenido en su trabajo. Pero eso no nos preocupaba, porque no nos olvidemos que el gas sarín, o mejor dicho, el desierto tiene una doble particularidad. Y sobre todo esa franja angosta de Chile, ¿no? Que en el día está sujeto a los vientos alicios y en la noche a los vientos contralicios. O sea, en el día el aire viene de la costa. De oeste a oeste. Claro, del mar a la costa. Y en la noche, lo contrario, de la costa hacia el mar. Entonces, si no te va por una, te va por la otra. O sea, tenía cualquier tropa chilena que estaba inmersa en ese momento. Además, la velocidad de desplazamiento era grande. Nosotros teníamos capacidad de desplazamiento, pues, enorme, ¿no? Por ejemplo, yo tenía en mi unidad, tenía 18 vehículos. 18 vehículos, pues, con capacidad de abastecimiento como para desplazarte lo que puedas hasta donde puedas, ¿no? O sea, no era que te quedabas estático en un sitio y caminabas a pie, no, porque era, todo era motorizado. Fuimos, digamos, modernizados para la época. No había, digamos, unidades a pie. Todas eran motorizadas. Y teníamos los vehículos alemanes que recién habían llegado, los Mercedes-Benz. O sea, teníamos la mejor flota y algunos vehículos argentinos nuevos. Mercedes-Benz también. O sea, no había posibilidad de ninguna manera que tú no pases una valla con tu protección de antigas y pases inmediatamente lo más rápido posible, ¿no? 5 o 6 kilómetros, porque no creo que exista tanta cantidad de gas como para inundar, pues, 100 kilómetros. No, aparte que ellos mismos te hubieran resultado. Son víctimas del propio gas, ¿no? Entonces, no, no había eso. Y lo que sí había, el poder de fuego nuestro, que nosotros teníamos, no nos olvidemos que nosotros teníamos napal. Y napal, pues, es el fósforo blanco que permite destruir todo, ¿no? O sea, eso hubiera sido desastroso. O sea, aquí hubiéramos hecho una guerra desastrosa, ¿no? Prohibida por la Comisión de Ginebra. Pero ante una cosa teníamos la otra, ¿no? Ante una cosa teníamos la otra, ¿no?